Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los El Style Hour 2024, uno de los eventos más elegantes y ambiciosos de este año, tuvieron lugar anoche y contó con nombres famosos. Íconos de la moda, artistas y estrellas de cine de todo el mundo se reunieron esa noche y dejaron su huella en la noche. La noche comenzó con una ceremonia en la que se premiaron los nombres que competían en elegancia y estilo. Las celebridades que recibieron premios en categorías como Mujer Mejor Vestida y Hombre Mejor Vestido demostraron que estaban en la cima de sus carreras en el escenario. Pero la noche no solo se limitó a la entrega de premios, también fue una fiesta inolvidable donde se unieron elegancia y diversión. Entre las estrellas de los El Style Awards se encontraban algunas de las estrellas más brillantes de Turquía. Además, los El Style Awards 2024 contaron con nombres famosos no solo del mundo de la moda sino también de la industria musical. La fiesta, que se prolongó durante toda la noche, reunió la elegancia y momentos llenos de diversión de las celebridades. La noche, que comenzó en la alfombra roja, terminó en la pista de baile, y se convirtió en una noche llena de momentos inolvidables para todos. Los El Style Awards 2024 hicieron que la noche fuera inolvidable al reunir a los nombres más importantes del mundo de la moda y el entretenimiento. Si bien los participantes dejaron huella en la noche con su elegancia y estilo, también vivieron momentos inolvidables en el pico del entretenimiento. Los El Style Awards, celebrados anoche, dejaron su huella en la agenda con el evento de alfombra roja que se convirtió en un desfile de celebridades. Las parejas famosas que asistieron a la noche destacaron por su estilo, y muchos de los eventos ocurridos recibieron amplia cobertura en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Sin embargo, uno de los aspectos más comentados de la noche fue el comportamiento de Defne Kayaolar. Las actitudes y acciones de Kayaolar recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. También llamaron la atención los comentarios realizados por la famosa actriz Demet Ostemir sobre esta situación. Parece que todos los detalles de la noche seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los El Style Awards, celebrados anoche, se convirtieron en un concurso de estilo con la participación de nombres famosos. El evento, al que asistieron celebridades como Ander Chell, Demet Ostemir, Sinén Cobal, Birse Akala y Yazar Erguslu, atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La pareja Hakan y Ande, que asistieron a la noche de la mano, también llamó la atención. Las cariñosas entrevistas a nombres famosos y la elegancia que mostraban en la alfombra roja ocuparon su lugar en los titulares de las revistas. Si bien los nombres más populares de los últimos tiempos dejaron su huella en la noche, el intrigante comportamiento de Defne Kayalar se convirtió rápidamente en uno de los temas más importantes de la agenda. Parece que los ecos de los El Style y la Awards harán que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La forma en que Defne Kayalar, sentada al lado de Seren Caracos, una de las estrellas de Cranberry Servet, miraba el teléfono de la famosa actriz, causó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Se hicieron muchos comentarios sobre la mirada de Kayalar a su teléfono. Kayalar, quien compartió esos momentos en su cuenta de redes sociales, hizo reír a sus seguidores con la nota Tengo curiosidad, Tengo envidia también. Sin embargo, la discusión que tuvo con Demet Ostemir esa misma noche también estuvo en la agenda de la revista. Parece que se hablará de estos eventos en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Al parecer, el ambiente se volvió tenso de repente cuando Demet Ostemir, que no quería sentarse junto a Anderchel, quiso que Defne Kayalar la sustituyera. Ostemir preguntó a su asistente, ¿a quién le preguntaste? Se afirmó que la tensión en la expresión Feis el de Defne Kayalar aumentó cuando dijo. Esta situación despertó amplia repercusión en el mundo periodístico como uno de los hechos que dejó Güell en la noche. Posteriormente, cuando Demet Ostemir se enteró de esta situación, se dice que Ostemir se disculpó con Defne Kayalar. Este desarrollo puede interpretarse como un ablandamiento que se produjo después de la tensa situación. El ambiente de discusión y tensión se reflejó en las expresiones faciales y actitudes de los jugadores. Esta situación aumentó aún más el tamaño y el impacto del evento en el mundo de las revistas. Esta tensión vivida por los jugadores fue ampliamente cubierta y comentada en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. En la noche de los Celestayla Awards 2024, las actitudes de Demet Ostemir se convirtieron en la agenda del mundo de las revistas. El famoso actor fue uno de los nombres más llamativos de la noche, pero su estilo no fue lo único que llamó la atención. Los esfuerzos de Ostemir por mantenerse alejado de Ander Chell durante la noche no pasaron desapercibidos. Los chismes y la rivalidad de larga data del dúo se evidenciaron en la actitud de Demet durante toda la noche. Demet, que evitó reunirse con Ander Chell, intentó mantenerse alejada de ella tanto como pudo. Sin embargo, un observador que estuvo presente esa noche hizo un comentario notable sobre la actitud de Demet. Uno de los nombres más conocidos en el mundo de las revistas dijo, creo que no hay necesidad de que se mantenga tan lejos de Ande. Ambos son nombres exitosos en sus propios campos, no hay necesidad de que compitan incluso si aparecen juntos. Si bien fue un tema de debate qué tan real era la rivalidad entre ambos en el mundo de las revistas, se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. Los El Style Award 2024 demostraron una vez más cómo en el mundo de las revistas resuenan no solo la elegancia y el estilo, sino también las relaciones entre celebridades. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.